Yo no le debo nada a nadie, y es que parece que hay que aclarar, yeah Me moví, trabajé, ni pedí, que ayudé No entonces debo toda esa noche solitaria en Buenos Aires Esa es en la que no está pa' nadie Siente que quiere que el mundo cambie Cree que no eres importante, pero sueñas en grande Mucho en Buenos Aires, eso que tú tienes que confiar, yeah Todo llega temprano o tarde, lo que es al fin te volverá, yeah Busca mejorar, yeah Luces en la city me tienen encandilado Me siento perdido si no te tengo a mi lado Sin círculo, chico, sin cuadrado Desde que comenzó, otra vez hoy es mismo desde que esto comenzó Ahora quedamos cuello cuando entra en la habitación, yeah Noche solitaria mezclada con coca y ro, yeah Descubriendo dones, evadiendo el vicio Pac duro con el oficio Baby voy a los aves, estoy pegado Como calco contra la pared, producto de espejo No le debo nada a nadie, y es que parece que hay que aclarar, yeah Me moví, trabajé, ni pedí, no ayudé, no entonceo toda esa noche solitaria a Buenos Aires Esa es la que no está pa' nadie Siente que quiere que el mundo cambie Cree que no eres importante, pero sueñas en grande Noche en Buenos Aires, eso que tú tienes que confiar, yeah Todo llega temprano o tarde Y todo en la vida, yeah, yeah Ay, 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 ya no se pa' donde fallo, ay, ay Ni que digas, ay, 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 nada de esto es mejor Con lo de siempre, donde siempre yo quiero estar Mi flow solo viendo diciembre, si es solo estar Ahora están todos bien pendientes de quien más da Y se nota quien es el que miente en la ciudad, yeah Estábamos solo de darse Con bubo pa' china yo viajé Agarro el celular y grabé Si te lastimé Noche en Buenos Aires Esa es la que no está pa' nadie Siente que quiere que el mundo cambie Cree que no eres importante, pero sueñas en grande Noche en Buenos Aires Esa es la que no está pa' nadie Todo llega temprano o tarde Lo que es al fin te volverá, yeah Busca mejorar, yeah Ay, 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 ya no se pa' donde fallo, ay, ay Ni que digas, ay, 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 nada de esto es mejor